¡Suscríbete al canal! Están de Viña de Toro Muerto. ¿Cuál es tu nombre? Karina. ¿Y acá con la bella anfitriona? Cristel. Viña de Toro Muerto se encuentra en el kilómetro 5.5 del Valle de Majes, en Corire. Nosotros estamos innovando con lo que es macerados, en lo que es fruta y derivados. Nuestra bella Cristel, ¿qué pisco se está agarrando ahí? Quebranta. ¿Qué va a probar supongo? Sí, por supuesto. Buenazo. ¿Te puedo invitar un pisco a un pisco? Claro, sí. Piscos y Minos Mídolo de Santa Rita de Ciguas, lateral número 2. ¿Por qué tuvieras que comprar tu pisco a ver? Porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con pasión. Entonces cuando tú haces algo con pasión es fenomenal. ¿Y qué pisco producen? Bueno, nosotros producimos dos piscos no aromáticos, que es la uva quebranta y la negra criolla, que es nuestro gran orgullo porque salió la mejor uva negra criolla del Perú. La hermosa Valeria, ¿cómo estás Valerita? ¿Qué tal? ¿Estás para Piscos Mídolo? Sí, la verdad que sí, y orgullosa de pertenecer a esta gran empresa porque es ganador del Premio Nacional de Pisco, entonces es un orgullo para mí, la verdad, representar esta marca. Ahí está, y bien ahí con el vasazo. Claro. Ha venido así, ya me lo tomé, está riquísimo. Y tiene que ser con Pisco Magistradición. Por supuesto, este pisco es el que vas a regalarnos, ¿sí? Es el que te vas a llevar, pero tienes que tomarte todito. ¿De cómo Magistradición celebra el día del Pisco Sour? Magistradición ha traído para todos ustedes, deliciosos Pisco Sour, el infaltable Pisco Sour, clásico, el Pisco Sour de chicha morada, de maracuyá, de cedrón, que está buenazo. Acá tenemos tu copita, solo para ti. Un solo sorbo me lo tomo. Un solo sorbo, entonces diremos salud. Pisco Sour de chicha morada, con Pisco Magistradición, salud. Ahí está, probaremos, haré el esfuerzo, me sacrificaré por todos, y salud. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta, sobre todo por este clima, ¿no? Que permite que todos podamos venir a disfrutar de este gran evento. Por supuesto, un Pisco Sour recondreladito, porque esta calor está que nos quema. Gracias a Dios, sí, un Pisco Maracuyá, un sabor de maracuyá recontra refrescante. Con la bella anfitriona, ¿tu nombre? Jennifer. Jennifer, ¿ya habrá probado Piscos Córdoba? De todas maneras, no sé tiempo. ¿Qué te ha parecido, a ver, la impresión? Mira, yo soy muy exquisita, porque me gusta sentir el sabor de la uva, y realmente en Piscos Córdoba se siente la uva así totalmente. Feliz día del Pisco Sour. ¿Qué te ha parecido, a ver, a ver? ¿Qué te ha parecido, a ver, a ver? Bien, acá disfrutando el día del Pisco Sour. Ahí está. ¿Cuántos piscos ya te has tomado? Hasta ahora estoy galeteando, porque he llegado y me han llenado de piscos. ¿Llegamos para más tarde? Para más tarde llegamos, llegamos. Para mañana. Ahí está el 14 de febrero, pasarla con quien uno quiera, con los amigos, con el enamorado, la enamorada. ¿Pero eso quiere decir que estás solterita? Yo sí, estoy soltera. ¿Permite que la reina enamore o no está permitido? No, no está permitido. ¿Pero no está permitido? No, sí, claro que sí. Igual podemos pasarla con los amigos, las amigas, con la familia, ¿por qué no? Claro, pero no hay nadie todavía que cautive tu corazón. No, no. Reina Carnaval, ¿cómo estamos hoy? Hola, muy bien, feliz, contenta y orgullosa de estar en el festival del Pisco Sour. ¿Cómo ha sido todo este tiempo representar a Arequipa en esto de ser reina Carnaval? Definitivamente es una experiencia hermosa, he aprendido bastante, entregar el centro a la nueva chica. La noción, la lagrimita de cristal. Tranquilo, todo tranquilo. ¿Solita entonces? Sí, solita. Y el chico que quiera cautivar tu corazón, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser detallista. Nota, nota. Detallista. Ha, ha, ha.